Muchas gracias por su asistencia en este encuentro académico Vivencias de la Evaluación Profesoral. Este evento obedece al Plan de Acción Institucional 2018-2021 de la Vicerrectoría de Docencia, Acceso y Permanencia Universitaria, Ser UDA Docentes, el cual tiene como objetivo trabajar y reflexionar en la revisión del sistema de evaluación profesoral universitaria. El eslogan del evento, Pensar e Investigar, invitó a los profesores a responder la manera de cómo viven y perciben la evaluación en la universidad. Algunas de las reflexiones que recogimos durante el ejercicio fueron estas. La excelencia no se puede medir con el simple cumplimiento de un buen plan de trabajo. Esta excelencia debe medirse sobre los impactos que cada docente tiene sobre los estudiantes, empresas y la sociedad en general. Quienes son en última instancia los que pueden dar cuenta de la calidad de un docente excelente, se debe medir diferente, con capacidad de crear, liderar, inspirar, transformar, todo para contribuir al desarrollo de una sociedad justa, equitativa, sostenible, pluralista y tolerante. Para dar un saludo de bienvenida, invito a la vicerrectora de docencia, la profesora Lina María Grisales Franco. Profesora Lina, bienvenida a su espacio y la dejo con los asistentes. Muchas gracias Eliana, muy amable. Un saludo para todas las personas que nos acompañan, profesores, directivos, que nos convocan a estos temas de evaluación profesional. Hoy nos convoca la reflexión en torno a la evaluación profesoral, un proceso que busca la excelencia académica y el crecimiento personal y profesional de nuestros profesores. En la evaluación profesoral, el docente es reconocido como un académico que desarrolla una tarea compleja que involucra la docencia, la investigación, la extensión y la proyección social, como ejes sustantivos y dinamizadores pedagógicos en el proceso educativo que se realiza en la universidad. Es fundamental resignificar la labor docente en la universidad, de tal forma que la evaluación no se conciba como un requisito que deben cumplir las unidades académicas, sino como un ejercicio consciente que trasciende la calificación. De ahí la invitación que hoy nos hace la profesora Judith Nieto con la conferencia inaugural de este evento, Valorar primero y evaluar luego. Por esto, y conscientes del valor que tiene el ejercicio de la evaluación profesoral, en el marco del Plan de Acción Institucional 2018-2021, en la Vicerrectoría trabajamos la revisión del sistema de evaluación profesoral. Una de las acciones que emprendimos durante este año fue la convocatoria para la presentación de los resultados de los proyectos de investigación en evaluación profesoral, los cuales conoceremos hoy. Desde ya, y en nombre de la Vicerrectoría de Docencia y de todo el estamiento profesoral, reciban un sincero saludo de felicitación y de agradecimiento a los profesores que se vincularon con esta iniciativa. Un agradecimiento por su participación, por el esfuerzo y los aportes que nos harán para fortalecer el proceso de evaluación en la universidad. Quiero agradecer también, de manera especial, a todo el equipo administrativo y docente de la Vicerrectoría de Docencia que ha hecho posible este encuentro, en particular a la abogada Jessica Thaler y a la profesora Miglena, quienes le han puesto todo el empeño para llevar a cabo esta iniciativa de evaluación profesoral también. Un agradecimiento muy especial a la profesora Judit, que en esta Vicerrectoría nos ha acompañado en diferentes espacios y que en este tema de evaluación profesoral también se vincula con sus aportes. Y un agradecimiento también muy especial a los profesores Alejandro Hurtado y Leandro Barzón, que nos van a acompañar en la conversación, que ellos son los que nos van a invitar a conversar sobre estos resultados que se han obtenido de las investigaciones realizadas por los profesores. Antes de despedirme, quiero dedicar unas palabras a darles mi agradecimiento a todos los profesores. Este año sin duda ha sido un año de retos, no solo personales y profesionales, sino también institucionales. La universidad que siempre ha tenido una tradición presencial se ha visto abocada a la virtualidad, al cambio de enseñanza. Ustedes, los docentes, son uno de los pilares fundamentales de nuestra institución. El acompañamiento y compromiso con sus estudiantes ha permitido que la universidad brille y permanezca viva a pesar de las distancias y de no estar reunidos en las aulas de clase. Así que, profesores, muchas gracias por acoger los cambios, por adaptarse a las circunstancias y por imprimir en los estudiantes el espíritu universitario. Para todos, un saludo muy caluroso y deseando que se encuentren todos muy bien de salud en medio de esta pandemia. Un feliz día.